Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y la receta de hoy es una deliciosa ensalada de marlin súper versátil que puede servir de muchas formas, tu imaginación es el límite. Aquí está la lista de los ingredientes y también te la dejo en la caja de información del video. Tomamos 250 gramos del trozo de marlin y lo vamos a hacer rebanadas delgaditas porque lo queremos desmenuzar en tiras muy chiquitas, en pedacitos chiquitos. Entonces una vez que lo tenemos en rebanadas delgadas lo vamos a desmenuzar con las manos y si tienen un procesador, bueno pues lo pueden pasar por el procesador, debe quedar así, listo. Luego nos vamos a picar finamente el apio, yo no le puse los 150 gramos que lleva de apio por los delicados de la casa que luego no quieren apio, pero pónganle ustedes los 150 gramos, van a ver qué rico. También vamos a picar cebolla finita, mi coco es picar la cebolla finita como podrán ver, pero bueno, aquí más o menos quedó. La agregamos al tazón con el marlin y el apio y luego nos vamos a picar zanahoria en crudo, en trocitos muy muy pequeños y lo llevamos al tazón. Y seguimos con el pimiento morrón que también va primero en tiritas y luego en pequeñísimos cubos. Les recomiendo que si tienen pimiento morrón verde, mejor usen el verde, yo ahorita no tengo verde, entonces el rojo queda muy bien. Lo ponemos también en el tazón y vamos a aderezar con crema de leche ácida o acidificada de la marca de su preferencia, 250 gramos también lleva. Y vamos a poner la mayonesa con jugo de limones de preferencia, sal de mar molida, pimienta negra molida, ambas al gusto. Y esto lo vamos a mezclar muy bien. Hasta que se ve más o menos así. Claro que si le ponen el pimiento morrón verde se va a ver mucho más llamativo. Una vez mezclada la vamos a dejar reposando. Si está haciendo mucho calor, por favor llévenla al refrigerador. Y si está frío, pues afuera está bien. Y les voy a dar unas sugerencias para servirla. Rallamos, por ejemplo, la cáscara de un pepino con un tenedor hacia lo largo y luego lo rebanamos. Hay que rebanar la sesgada para que se noten más los canalitos que le hicimos a la cáscara. Pero también en rueditas queda muy bonito. A cada rebanada de pepino le vamos a poner una cucharada colmada de ensalada de Marlin. Esta recetita nos la dio Erika Abril, que es una receta de su familia. Deliciosa, muchas gracias Erika. Te mando un abrazo hasta Tijuana con todo cariño. Y bueno, seguimos con la sugerencia para servir. En rebanadas de pan, yo usé virote, pero puede ser baguette, puede ser bolillo, lo que tengan por la zona donde estén. Y esto quedó riquísimo, adornadito con una aceituna en salmuera. También en tostadas de maíz fritas y con chile jalapeño picado por encima, en galletitas, en hojas de lechuga, a manera de taquitos o de rollitos. Van a ver qué rico les queda. ¿Gustan? Pues a prepararlo en casa. Van a ver qué rico cenan, comen o botanean con esta deliciosa ensalada. Y por favor les pido que nos dejen un me gusta, que compartan el video, que recomienden el canal con todo gusto. Y si tienen algo que decir, pues dejen un comentario. Si no están suscritos al canal, invitadísimos a suscribirse hoy mismo. Un abrazo. Bye.